La gran pregunta es, ¿podemos empezar a hacer una demostración, David Afilovich? Amanda, sí. ¡A tu lugar! Ahí voy. Atención. Me quedo por acá, David. No quiero molestar, me quedo por acá. Sí, quédese ahí. Vamos a arrancar con un cuchillo. Amanda, parece un paquete de hierro. Lo único que voy a hacer, perdón, es mostrar el cuchillo, perdón, mire. Son de verdad. Ahí está, ahí está. Esto es de verdad. Pero, espera, 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 que están muy lejos. Espera, espera, espera. Usted no se mueva. No, pero tengo un poquitico de miedo, David. ¿Por qué los lentes, David? Porque no, me la pusieron más lejos. A ver, espera, espera, Amanda, espera. ¡No! Guarda, guarda, guarda. Ahí te veo más o menos, Amanda. Ahí está bien. ¡No, en camino! Ahí vamos, ¿eh? ¡Ahora sí, Amanda! ¡El 3D! Ahí va. Ahí voy. No, 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 no. Guarda aquí la clava. ¡Va a otro lado, va a otro lado! ¡A este mío, Amanda! ¡No falla, David! ¡A la una! ¡Atención, atención, atención! ¡A la dos! ¡Va a lanzar! ¡A la tres! ¡Veo! ¡A la mano! ¡Impresionante! ¡A la cuatro! ¡A la dos! ¡A la dos! ¡A la dos! ¡Va a lanzar! CC por Antarctica Films Argentina